Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Bueno amigos, hoy traemos un nuevo video para el canal Y dirán, Winguicho, ¿por qué nos has abandonado tanto? Pero es que Rebellin, tú sabes, me fui de luna de miel Acabo de regresar, precisamente al lado de Las Vegas Pero al mismo tiempo me divorcié porque era cara de mono Me estaba exigiendo muchas vagas de videos con Regalín Que ya ha cambiado sus clientes Y pues, ya terminé, Winguicho, estamos aquí nuevamente Ya hacía falta el nuevo video, la gente nos estaba ahí pidiendo, pidiendo, pidiendo Pero ahora le traemos un nuevo video muy chido, ¿ves? Le traemos Clash Royale nuevamente Pero esta vez traemos algo muy diferente Vamos a jugar con la cuenta de Studio Falconi Así es, vamos a jugar con Studio Falconi Con manos realmente locos Yo no podría jugar con manos, bueno, sí puedo jugarlo Pero no sé por qué Falconi es esos mazos tan cabros, tan friezados Pero es un loco, es un psicópata prácticamente Bueno, pero para eso tenemos que aquí, al despertar en mazos pesados Studio Falconi, venga Y mazos de mentes ¡Vean! ¡Ey! ¡Qué rico! A ver Falconi, ¿cuál es la razón para que juegues con estos mazos? Mira este mazo 5.3, Bruja Nocturna, P.E.K.K.K.A., Golem, Bruja, Megasbirro, Furia, El Trio de Mosqueteras y Mini P.E.K.K.K.A., o sea Lo que tú no sabes, niño gamer rata Es que yo, yo cuando juego 2 contra 2 Yo soy el de las cartas fuertes Y el otro debe saber que yo soy el que va a visitar las cartas que destruyen a esos malditos Así es, amigos, vamos a empezar la primera batalla Así que, vámonos con el mazo de 5.3 No sé ni cómo lo voy a hacer, es que se jala Primeramente, Dios, me acabo Tenemos esa batallita, así que No es Chima, ¿verdad? Es el Chima ¿Es el Chima? No, es el Chima Vamos 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 Venga, venga, venga Venga Fuego Vamos vamos a ciflar vamos a ciflar mucho pego eso pegaba venga 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 esta vez con monta este chavo esta ciflando viene con duende torre infernal monta bandilla no va a ser caso de eso lo siento mucho pero yo hago caso de eso le va a chingar asi que yo tengo esto venga 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 con este maso de verdad esta muy cabrón maso de elemento 5.3 ya esta pegado torre torre venga venga torre venga 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 asi que vamonos con la batalla del negatín chaqueti vamos tío soy como se llama? al experien con un boletito esta atras esa que hay que cargaron passen � venga venga todos no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Lo va a reventar Lo va a reventar Ya venimos Ya venimos A ver Magalí Es que esta vez que hacemos un cambio Cuento yo con este mazo ahora Y tu tambien tienes el de 5.3 ¿Prefieres eso? Vamos a ver, vamos a hacer un intercambio Ahora yo voy con el de 4.9 Y nada me dirá con el mazo que gané ¡Batallita! Ya me recupere las copas Que soy de ustedes Va a ser mio este chaquetin Venga, venga, venga Venga papi Ese va a ser tambien como el toro A ver nuestro bambi tiene que ser castra de Silencio Pero yo lo tengo que hacer La silla Los lápiz Tenemos esto Esto Todo lo que hice escribe Esto ¿Está bien? Ese igual Sí, el igual está pegando El igual está pegando Dale, dale, el igual va a morir No entiendas ¡Vamos! ¡Vamos al andando papá! ¡Vamos al andando! ¡No hay que confiarnos! Pero vamos, vamos al andando ¡Vamos muy bien! ¡Qué buena! ¡Agua se viene la pinche! ¡Esa la tiene muy poderosa! A ver ¡Oh! Espera que estoy bien, perfecto Esto ahí ¡Muy buena! Esto ahí ¡Perfecto! Perfecto Este, este mas yo creo que es de pensar No es tirar cartas por tirar Porque es pesado Entonces Hay que... Yo lo voy a presentar en el canto Mira Hay que ir como... Ese va a llevar ¿Viste? ¿Dos? ¿Uno mas? ¿No hay? ¡Eso! Ya casi lo mató, güey. Yo iba a usar esto como defensa. ¡Adelante, Medo! ¿Viste? ¡Ah, ya se distraen! La vez pasada, tú tiraste hacia atrás, por eso no se distrayeron. Entonces... Por eso es que no, no viste. Ahora es peligroso. ¡Oh! No importa. ¡Ah, si no va a hacer algo, güey! Esa va a ser la gran diferencia, Medo. ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¿Te gusta? ¡Eso está! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Eso va a ser mío! ¡Eso va a ser mío, papá! ¡Tengo que sacar la charta! ¡Tengo que sacar la charta! ¡Mira tú! ¡Qué bueno! ¡Eso ahí vamos, ahí vamos! ¡Eso! ¡Eso acá! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Eso está cambiando, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver qué está cambiando, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Eso es lo que te dan, güey! ¡Eh! ¡Me está sudando el chingado! ¡No te lo van a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya no da tiempo! ¡Casi se queda, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, ganado! ¡Se gusta virtual, amigos! ¡Así que, negado! ¡La última batalla! ¡Tengo que ganar, eh! ¡Tengo que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Te la vas a ver el difícil! ¡5.3, negado! ¡Así que! ¡Vámonos! 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 ¡Se puso una con vuelta de rango! ¡Es muy peligroso! ¡No! ¡No tira, su trampa! ¡Inmediatamente! Porque también lo deja solo de pone ¡Ahora! ¡Bueno, todavía no! ¡No, no, no! Espera, que pase negro ¡Ya de ahí! ¡Tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira, chingad la puta! ¡Eso iba! ¡Ahí, tío! ¡Me me agito! ¡Me agito, me agito! ¡Me agito! ¡Ale, eso! ¡Vámonos! ¡A dónde vas, compas! ¡Dónde vas, carnal! Ahí nomás te va a quedar, ahí nomás Venga, venga Venga, venga Rompiendo, rompiendo todo Eso es todo Yo no tengo nada contra tampoco, venga Venga, venga, venga El que intenta matar a ese pinche Venga, eso Que se vaya Que se vaya, que se vaya ese tío No, no, porque son 5.3 Acuérdate Yo creo que tengo que parar eso ¿No? Esta cabroncita De la pinche bandida Agua, tengo que tomar todo el miedo de esta abajo Si, si, mata ese Mata, no, 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 no No, 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 no Este es un pinche tipo chocero, ¿verdad? Tiene un chingo de duendes de cabrón Tiene el asalado, duendes No, 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 no Pero por eso Me acabaron, ¿eh? Aguas ahí Así es Vamos a poner a sacar a la viejita Para que... Ahí Cuando se llega, cuando se pasa el vuelo Ah, se están funcionando Ajá Me voy a hacerlo No te atras, pero bueno Sí, todo bien, todo bien A mí para que esté bien, para hacerlo Y a ese lado tienes que hacer, pero Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga No jaja, no, no, no paga la lujita Acá atrás, vamos a matar la tropa Ellos Y es buena, nueva, venga, amigo Si viera... Mira, me traiciono mi tropa, no importa Si viera dar a esto Uña, me voy, me voy, me voy a llevar Yo voy a encontrar la furia Pero, mejor me guardo A ver más tarde, Neveresa Voy a matar el کو Ahí tiene que tenerla ¿Lachod u¿? Y si quiere pasar, tiene que matar ¡Venga, N hálên! ¡Bravo! Bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó regálame un bonito like Suscríbete y comparte el video Y por favor, quiero que escriban acá bajito ¿Qué juegos quieren que juguemos nosotros? Así es amigos, si quieren hacer una parte igual de algunos videos Comenten, su opinión vale mucho Eso fue todo para hoy Yo soy el Nuevo Yo soy el Nuevo Y lo he dicho, bye crowd